Música Felicidades a mi hombre de mi vida Siempre serás el más importante de todos Papá, siempre te tengo a mi lado Y te llevo conmigo a mis pensamientos Gracias por haberme educado así Y estoy orgulloso de ser como soy Y eso te lo debo a ti Papá, eres lo mejor Un buen padre vale más que ser maestro Lo más importante, mi orgullo y mi felicidad Les doy gracias a Dios por tener un padre como tú Para mi héroe incondicional y mi mejor guardián Y gracias a ti por darme la vida En este día del año te deseo toda la felicidad Ojalá vivas por siempre Feliz día papá Feliz día papá Porque tú eres mi mejor papá Te amo Feliz día papá Gracias por ver el video.